No, 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 no. ah 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 oh si y y y y y y y ayer protege del objetivo Llevamos ventaja Llevamos ventaja Llevamos ventaja Llevamos ventaja Llevamos ventaja poned fin a su sufrimiento marcando ubicacion de destino vamonos y 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 se está cagando en mi muerto ya y 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 el arco no lo estoy usando porque sé que no me va a salir bien con él el arco lo tengo por las risas pero esta partida no es para eso vamos a usarlo en plan a los yolo y y y no me nos corrió por la espalda en serio venga ya me acaba de joder tío me acaba de joder la partida y 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